¡Cabeza, ombros, un día, tres! ¡Vanías, tres! ¡Cabeza, ombros, un día, tres! ¡Vanías, tres! ¡Ojos, orejas, boca, nariz! ¡Cabeza, ombros, un día, tres! ¡Vanías, tres! ¡Vanías, tres! ¡Vanías, tres! Jóvena ha tenido perfect attendance for the entire school year and not been absent one day and that is, Camila Prince. Camila Prince, Camila! ¡Gracias!